Le ponemos ahí en la pacheta y eso nos da armonía. Le ponemos una cojita, le ponemos de mucha frena, todo ahí en el altar, está gracias a la pacheta. Le ponemos el vino, el alcohol, siempre a la pacha le gusta el dulce, el vino, el vino, el vino. ¿Qué hacen? ¿Qué? Llevan esa buena energía a la hierba, a través del bazar, aquí hay mucho de eso. Es bueno poner el azúcar, entonces la pacheta vive eso y trabaja con eso, como he hecho en el sermón, es muy importante. Venga la pacheta, es algo muy sagrado que ves como trabaja. La veja es un ejemplo, en cooperativa, cuando trabaja, le hacen pozos, viva, y hay que cuidarla mucho. Yo sacaba polmena y me preparaba ahí, no me ponía guantes, nada, y trabajaba bien, cuando tiene exceso en la cima, y la veja, todo bien, yo comiendo la miel, todo ahí, porque si uno la vacía, el bichito lo deja, que trabaja, que dice, yo he hecho muchas veces eso, que un tiempo hace eso, y yo estaba polmena, y me dijo, nunca me ponía guantes, nada, porque todo es cuestión de hablar, porque toda cosa, si uno la lastima, se defiende, obviamente. Entonces es muy lindo vivir así, en la armonía, en la naturaleza, nosotros tenemos la suerte, que agradecemos a la pacheta ahí con Tony y a otros amigos, cada tanto nos vamos a hacer, pasamos la noche, hacemos las ceremonias, hoy nos volvemos, nos ha visto, 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 y si uno está, digamos, en armonía, es increíble, yo, los años que tengo, que soy un hombre viejo ya, y camino bien a los cerros, me voy tranquilo, y tranquilo, ¿por qué?, porque tengo otra vida, y pido la pacha, pido permiso, pedir permiso, respetar, porque, como decía hoy, y es así, la pacha, todos, sin la pacha no somos nada, nosotros, si un día nos importa el agua, y no sabemos qué hacer, y otra vez yo vine a dar una charla en el colegio de abogados, y había muchísima gente nuestra, y yo les ponía un ejemplo, de que, ¿qué pasaría si un día la pacha no nos da el agua?, les digo, ustedes, las grandes ciudades van a tener un grave problema, porque ustedes van y abren la canilla, y sale el agua, van y abren la hornalla, y la cocina y prenden, no saben quién, de dónde viene, eso no da la pacha, y si no tenemos eso, y si no hay lago, no vamos a tener la luna, no vamos a tener nada, bueno, con el término de, ya me baja, debajo del extraño, la señora, me llama, y me llama, y me dice, ¿sabes qué?, y me dice, ¿sabes qué?, y me dice, joven, y quiero felicitar, ¿qué mensaje?, y si no te dicen, cuando tengo 20 minutos, se cortó la luz, y yo no podía subir, porque no tenía, cómo hacer, anda el asentor, y digo, ¿y nosotros?, ¿qué pasa?, por lo original sabemos dónde está la bachina, por lo largo, las cuidamos, el huevo, si no tenemos lugar, vamos y nos quedamos nosotros, huevo, o sea, no vamos a tener ese problema, y también la ciudad no.